Polémica en la Villa del Cacique por exagerados cobros en los servicios públicos. Calarqueños estarían pagando el agua más costosa del país a una empresa al parecer quebrada e inviable, en manos de su accionista mayoritario Jorge Sanabria. Así lo expresaron integrantes del Comité Cívico Pro Defensa de los Servicios Públicos de Calarca, en referencia a las tarifas cobradas por la empresa multipropósito. Que el agua de Calarca es el agua más cara de todo Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos un privado y ahí lo que le interesa es ganar y ganar. Y es por ello que la actual Junta Directiva de Multipropósitos, en una forma abusiva, a sabiendas de que ya la Superintendencia de Servicios Públicos declaró que la empresa multipropósito es una empresa inviable, que así lo estableció la Contraloría, que la empresa multipropósito es una empresa inviable, abusivamente, en forma unilateral, y que la gerente de Empresas Públicas, ella no aprobó esos aumentos exagerados de cuatro a ocho millones de pesos. Es la plata del bolsillo de ustedes, calarqueños. A su vez, el líder cívico de la Villa Alcacique exhortó a las autoridades y a la ciudadanía en general a recuperar el agua y la empresa para los calarqueños. De la misma manera, el colectivo cívico denunció como un agravio para la ciudad el aumento de salarios aprobado por la Junta Directiva de Multipropósito. Gracias por ver el video.